...el cielo azul, nuevos rumbos que seguir sin pensamiento... El Cairo, metrópoli donde se unían egipcios, griegos, armenios, turcos, judíos y sirios. Una ciudad próspera, por la que pasaban las caravanas que iban a la Meca, a Damasco, a Bagdad... ...y, por supuesto, las que se encaminaban por el Nilo al África Negra. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Por Marta Rojiga! ¡Dale dos cabellos viejos! ¿Cuánto cuesta esto? ¡Acercaos! ¡Probad! ¡Esta poción es el remedio contra todos los males! ¡Un verdadero milagro! ¡Tenga! ¡Venid! ¡Acercaos! ¡Y veréis cómo este noble señor se cura delante de todos! ¡Lo habéis visto! ¡Ya no está verde! ¿Qué había aquí dentro? ¡El más grande de los bienes de Alá, Efendi! ¡Una medicina maravillosa! ¡Petróleo! Señor. ¿Su té, señor? Gracias. ¿Señor? ¿Sí? Su secretario le espera en el salón. Entonces, según el señor Bruce, el lago Tana descrito por el jesuita Pyth sería la fuente. ¡Ah, James! ¿Un buen paseo? Interesante. Dime, ¿has encontrado porteadores que nos acompañan? ¡Sí! ¡Unos veinte! ¡Pero no ha sido fácil! En cuanto oyeron hablar de nuestro destino... ¡Busco porteadores! ¡Sí! ¡Todos somos porteadores muy fuertes! ¡Iberetos! ¡Yo, Efendi! ¡Yo, yo! ¡A mí, yo soy porteador! ¿A dónde vais, Efendi? ¡Sí! ¿A dónde vais? Vamos a remontar el Nilo hasta Abyssinia. ¡A Abyssinia! ¡Desde nada! Las caravanas nunca pasan por Abyssinia. Es normal que los porteadores tengan miedo. Bueno, de todos modos no queremos cobardes en nuestra expedición. Pero a mí nada me impedirá llegar a la fuente del Nilo. ¡Ah! Sí, el Nilo. Un gran río con una gran historia. Aunque los egipcios venerasen al sol, a quien debían la vida era al Nilo. 460 años antes de nuestra era, Heródoto observó ya que las crecidas dejaban limbo fértil en las llanuras. Egipto es un regalo del Nilo y más lejos hacia la fuente. Después de Aswan, señor, las caídas de agua impiden la navegación. Más allá es lo desconocido. En efecto, niños. Más allá de Aswan estaba Nubia. Era lo desconocido. El misterio. Entonces, maestro, Bruce descubrió la fuente del Nilo. Oh, James Bruce fue un caso. Escocesa aristócrata que viajaba en busca de retrodifíciles. Pensaba que la fuente del Nilo estaba en Abyssinia, hoy Etiopía. Maestro, en tu mapa, la fuente del Nilo está mucho más al sur. Oh, sí. Hoy sabemos que hay dos fuentes, pero Bruce no tenía ningún mapa preciso. Ese hombre no titubeó, no tuvo miedo y más le valdría. Puesto que tuvo que sortear numerosos obstáculos. Entonces, partiendo de Egipto, Bruce se dirigió hacia el Mar Rojo. ¡Deja, Libby! ¡Ana, Biji! ¡Yacato! Yacin, vas a decir a todos los hombres que no estén trabajando, que se escondan, que desaparezcan. En el Mar Rojo hay casi más piratas que peces y reservo una sorpresa a los que quieran molestarnos. Por cierto, vas a repartir esto entre los hombres. Sí. Y para ti... Esto. Escucha, esto es lo que vamos a hacer. Si nos topamos con piratas, tú vas a... ¿Quieres venir, James? Veamos esto de más cerca. No hay duda, son piratas. Dejemos que se acerquen. ¡Qué presa más hermosa! ¡Son muy pocos! Va a ser fácil, chicos. Preparaos para el abordaje. Para montar el ataque y sorprenderles, os quedaréis detrás de la borda hasta el último momento. Es un truquito de piratas que funciona siempre, ¿entendido? ¡Qué estrategia, Emma! ¡Qué inteligente eres, jefe! Estad alerta. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Adelante, al abordaje! ¡Ahora fuego! ¡Ahora fuego! ¡Vamos, Yashin! ¡Es tu turno! ¡Levántate! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Eso no! El resto se está poniendo cada vez peor. ¡Bravo, chicos! ¡Buena pesca! ¡Los últimos! ¡Socorro! ¡No! Estamos en Masabar. Deberíamos tener cuidado. Es una región peligrosa. ¡Peligrosa! ¡Peliz esa! ¡Sesa! ¿Y ahora? Dirección sudoeste, hacia esas montañas. ¡Droga! ¡Droga! ¡Banditos! ¡Otra vez nos están dando el viaje! ¡Bienvenidos a Masabar, nobles viajeros! ¡Os ofrecemos nuestra hospitalidad! ¡No, gracias! ¡Tenemos prisa! ¡Creo que no debéis rechazar nuestra hospitalidad! ¡Más vale cooperar o disimular! ¡No me gustan! ¡Bien! ¡En marcha! ¡Bien! Ahora, decidme, señores, ¿qué hacéis aquí? Me llamo James Bruce y este es mi secretario particular, Luigi Belugani. Soy súbdito británico. Estas son mis cartas de presentación. Del rey de Inglaterra, del sultán de Constantinopla, del Caido y de la Meca. ¿A qué habéis venido? ¿Estáis muy lejos de casa? Me interesa la geografía, señor, y en mi país se sabe muy poco del vuestro. Tengo orden de no dejar pasar a extranjeros, pero puede que mi rey tenga curiosidad por ver europeos. ¿Por casualidad no seréis médico? ¿Necesitan uno en el Palacio Real, en Gondar? Como ves, amigo, el destino sonríe a los audaces. Soy médico y estoy dispuesto a ayudar a vuestro rey. Os deseo buen viaje, señores. Mi hombre de confianza, Tabarú, os acompañará. No puedo más. ¿Te das cuenta, Luigi? Estamos contemplando lo desconocido. Desde hace siglos estas montañas han aislado a Abyssinia. Se habla de misterios, incluso de sortilegios. ¿Ah, sí? Es extraordinario. Después de tres semanas de camino, llegaron a Dúa, la primera ciudad de la ruta. ¡Vamos! 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 al rey para liberarlos. Curiosa manera de hacer pagar los impuestos. Y a la derecha podéis ver los obeliscos de Axum. ¿Pero qué están haciendo? Oh, nada. Solo tienen hambre. ¿Pero no pensarán comerse esa carne cruda? Parece que sí, Luigi. Gracias. Está bueno. Incluso exquisito y muy fresco. ¿Quieres probar? Al parecer, los abisirios fueron los inventores del stick tartar y del carpaccio. Aguta, asuta, hunda la pieza que... ¡Huyamos! ¡Son muy peligrosos! Dice que no podemos pasar por aquí, que debemos irnos enseguida. Pero que emprenda tenemos que dejarles nuestras pertenencias. ¡No! ¡Ya empiezo a estar harto! Esto es un chantaje. Dí a esos bandidos de mala muerte que los que se van a ir son ellos derechito por donde han venido. ¿Qué es este aro? En mi país, los aros se llevan en las orejas aquí, así. ¿Queréis que os enseñe la moda europea? Sabía que podía impresionar, pero no tanto. ¡Mirad! ¡Rápido! ¡Todos contra las rocas! ¡Debemos protegernos! ¡Muévete! Aros en la nariz, hombres que huyen por las moscas, es un país curioso. ¡Gondar! Llevamos 95 días andando. Todavía no es nuestra meta. No olvides que lo que me interesa es la Fuente del Nilo y seguramente debe de estar allí. Ahora tenemos que ir a Palacio para que seáis presentados. ¡Pero esto es un pueblo, no es la capital! ¡Misgrafas! 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 ¡Ah! El emperador Aimanón no está. Os recibirá la reina madre. Es increíble. Acercaos, acercaos. ¿Vos sois el médico? Sí, señora. ¿Hay algún enfermo aquí en palacio? Soy Itegué, la reina madre. El rey está fuera. Un terrible mal amenaza a mis pequeños. Seguidme. Entra. ¿Podréis salvarles? Es Piruela. Luigi, ve a buscar mi maletín con las medicinas y que calienten agua. No, 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 no. ¿Por qué? ¡Oh, doctor! ¡Ha sido un milagro! ¡Os ha enviado Dios! Mi hijo sigue guerreando. Su vizir Rasmichael le empuja constantemente a hacerlo. No hubiera soportado perder a estos. Lo sé. Siempre más violencia. ¿Veis esas cintas rojas en las lanzas? Cada una significa un enemigo muerto en combate. Y todo por culpa de ese hombre. Pronto le conoceréis. El doctor James Bruce y su secretario, el señor Bellugani. Debemos ponernos de rodillas y besar el pie del emperador. ¿Es la costumbre? De eso nada. ¿Serás pillo? Os saludo, gran emperador de Abyssinia y su vizir. Vengo de muy lejos para ver el lago Tana. Busco la fuente del Nilo y estoy seguro de que se encuentra allí. Nadie se tomaría tantas molestias simplemente por ver un lago. ¿Estáis locos o mentís? ¡Seguro que es un espía! ¡Cálmate, Erasmichael! Este hombre ha salvado a mis hijos. Respondo de sus actos. Extranjeros, sois nuestros invitados. Esta noche festejaremos nuestra victoria. Os decía que me complacería mucho poder ir al lago Tana. Pues allí estamos en guerra con los guialas. Solo nuestros guerreros pueden ir. Si me lo permitís, mañana al alba os mostraré a que llaman un guerrero en mi país. Y estáis todos invitados al espectáculo. Señoras y señores, altezas, gran vizir, atentos a lo que vais a ver. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Has demostrado ser un gran guerrero. Nos acompañarás en la próxima expedición al lago Tano. Gracias, señor. ¡Amsi! ¡Amsi, pizza! ¡Esta tierra es nuestra! ¡Largaos! ¿Estos son los terribles guiales? ¿Quién es ese payaso? ¡Al ataque! ¡Ese hombre está loco! ¡Atacad! ¡Atacadles! ¡Ey, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh, ya! ¡Ay, oh! Escuchadme, valientes guerreros. Sois aguerridos soldados y el mundo conoce vuestras hazañas. Yo también os respeto y deseo vuestro bien. Pero hace dos años que intento llegar al lago Tana y no me gustaría que me lo impidierais. ¡Está loco! ¡Quiere ir al lago! ¡Estoy aquí con mi ejército para luchar y me habla de un lago! ¡Está loco! Sí, jefe, está loco y es peligroso, jefe. No hablo de un lago cualquiera, sino del de la Fuente del Nilo. ¡Luchad de una vez! ¡Os ordeno que luchéis! ¡Vamos! Después de todo, la guerra es una tontería. Es verdad, ¿qué ganamos con luchar? Fomentaremos el turismo. Podría funcionar con lo del lago. ¡Banda de vagos inútiles! ¿Queréis volver? Si ellos no quieren luchar, nosotros tampoco. ¡Ese Bruce es increíble! ¡Vamos, media vuelta! ¡Ve, James! ¡Espérenos! ¡Por fin! Escucha. ¡Por ahí debe estar la caída por donde se vacía el lago! ¡Sí, ya está! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡La caída de Kisizat! ¡La Fuente del Nilo! Es normal que estuviese contento después de tantos esfuerzos. Sí, pero le esperaban dos grandes decepciones. Para empezar, al descender el río para llegar a Egipto, Bruce se dio cuenta de que otro afluente daba al Nilo en Khartoum. Solo descubrió una de las fuentes del Nilo. La del Nilo a Azul. Habría que esperar casi cien años para conocer la del Nilo Blanco. ¿Y cuál fue la segunda decepción, maestro? Pues que Europa no estaba preparada para su historia. Cuando volvía a Inglaterra, Bruce publicó sus aventuras. Pero esas historias de emperadores sanguinarios, de hipopótamos, y de comer carne cruda, no se las creyó nadie. Pero en Francia, un joven general corso que se preparaba para invadir Egipto prestó mucha más atención a la información que contenía el libro de Bruce. ¡Ah! Esto es verdaderamente interesante. En el siglo XIX, una nueva generación de exploradores más preparada se inspirará en Bruce y empezará la edad de oro de la exploración en África. Barton y Spick llegarán a la fuente del Nilo Blanco, al lago Victoria. Un alemán, Bart, se aventurará en Sudán y habrá más como Livingston, el gran explorador y misionero. Pero esa es otra historia. Vamos a explorar los rincones de nuestro mundo que gira sin cesar a localizar rutas que trazar siempre dando un paso más sin abandonar jamás por el bien de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.